Hola, aquí vengo de nuevo con otro vídeo pupurrí, lo que os suele traer Mari Carmen, vídeos pupurrí, algún vestido de esfera, alguna cosita de Teddy y más cositas. Vamos con el vídeo. Bienvenidos al canal. Bueno, aquí estoy ya, por fin, que tenía muchas ganas como siempre, pues el otro día mi hermana estuvo en esfera, bueno, ayer o antes de ayer, y cogió este vestido, que es novedad. Bueno, os dejaré una fotillo y cositas de esfera, que hay cosas bonitas. Cogió este vestido, así largo, con rajitas a los lados, a ambos lados, que esto lo tenéis que ver puesto, porque claro, así no caben, no caben. 15,99, es de algodón, este detalle de la trencita aquí me parece muy bonito. Lo cogió, que no se lo pudo probar, y lo cogió en dos colores. Dijo, no sé, con cuál me veré más favorecido. A mí la verdad que este me gusta hasta para mí. Lo veo bonito, es que claro, ya tengo varios negros, pues ahora veo este verde y me gusta. Bueno, pues estos dos me los voy a probar y os los voy a mostrar, pero ya. Aquí estoy con el vestido azul marino. Mirad qué bonito, es de algodón, es súper cómodo. Me encanta lo de la trencita y el diseño que tiene, las rajitas a los lados. La verdad que me parece chulísimo. Es que me están entrando ganas de comprarme uno ahí. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Está bonito el nuevo vestido de esfera. A mí me parece súper bonito. Con ese detallito ahí de la trenza, que tampoco es demasiado, pero las rajitas y el detallito este me ha encantado. Ahora vamos con el verde. La misma trencita. Que eso le da al vestido, pues, el encanto. Porque la forma la tiene bonita. Lo de las rajitas a los lados me parece súper cómodo y me gusta mucho. Que al andar tenga las rajitas a los lados. Y que me estoy pensando cogerme el verde. Oye, yo que estoy siempre a la búsqueda de vestidos lisos. ¿Qué os parece? ¿Cuál os gusta más? Yo es que tengo ya varios vestidos oscuros, negros. Entonces tendría que coger uno clarito. Pero el azul marino me ha parecido precioso también. No sé, me ha encantado más puesto que he visto en la mano. Así como os lo digo. Estuve en Teddy, que también os dejaré fotillos de algunas cosas. Os dejé un reel en Instagram. Instagram, seguidme. Para ver cositas de Málaga, de la playa, de alguna tienda que visito. Está bien pasar por allí. Yo os invito. Bueno, pues cogí alguna cosilla para limpiar. Bueno, alguna cosilla para limpiar. Esto para limpiar. Y es que le vi a Virginia, del canal de Virginia y sus cosas, le vi esto. Que lo usaba para mover el polvito, los rieles de la ventana. Bueno, de la ventana, del balcón y eso. Lo vi. Yo lo toqué y lo vi suave. Pero dije, es cómodo de coger. Cuesta un eurito. ¿Veis? Esto es de todo un euro. Porque hay precios que aquí en España son más caros que en otros sitios. Siempre hay que mirar el de abajo. Pero en este caso es un euro. Y allí donde los cepillitos vi este. Que también costaba un eurito. Vi este y dije, este es un poco más grueso. Y dije, este igual me gusta más. El mango es así. Este es cómodo. Es ergonómico para coger así. Pero este es de goma. No sé, me parecía a mí. Y como era más grueso y más corto. Que me lo iba a arrancar mejor el polvito. Y efectivamente lo he probado este. Y estoy totalmente convencida. Porque dije, os voy a dejar ahí un mini vídeo. Pensé, bueno, pues este para la parte más gordita. Y este para la parte más finita. Porque tenemos una parte más finita en las ventanas. Y lo cogí así. Dije, ostras, tanto para la gordita como para la finita. Levanta bien el polvo. Como hace ella. Y luego pasas tu aspiradora de mano. Lo recoge y después limpias. Y queda súper limpio. Ella hace unos vídeos que están muy bien. De limpieza, de cosmética. Muy variados. Pero hay muchos tips de limpiezas. Y cositas así como esto. Que es muy interesante. Y lo he cogido gracias a ella. Gracias, Virginia. Además siempre me ve. Me envía. Me pone comentarios bonitos. Y eso. Yo también la veo siempre a ella. Que es muy maja. Y nada, he comprado este cepillo. Y estoy súper contenta. Ella está muy contenta también con el suyo. Y también vi a un eurito. Estuve viendo todos los cepillos de un eurito. Y este también es de goma. Se coge bien. Y dije, este para las esquinas de la bañera. Que también os dejaré ahí un videito. Para mostraros bien lo de las esquinas de la bañera. Además que está así abierto. Que yo creo que esto también es para fregar plato y cosas de esas. Aunque tiene las cerdas duras. Yo le di al filito. Es que cuando grabé el video ya había limpiado otro día. Pero le di así al filito. Y se me quedó. Bueno, como rasca esto. Y como limpia el filito así de la ducha. Mientras le repones la gomita esa, la silicona. Y luego como tiene esto aquí así levantado. Pues también está muy bien. Para rascar ahí así. Vamos. Que me parece que la forma es estupenda. Que por un eurito rascas ahí. Muy bien. No tienes que estar tan agachada. Con el estropajo. Muy contenta con mis cepillitos de Teddy. Y ya os digo que como no son cosas bonitas y glamurosas. Son cepillo de limpieza. Pues este lo devolveré. Porque como con este quedado tan encantada. Este lo devolveré. Pues os dejaré ahí un videíto de cositas que vi en Teddy. Fotitos y eso. Igual que en esfera. Y eso que aunque no me lo compré todo. Ni coja cosas glamurosas. Yo os muestro las cositas porque me gusta mucho mostraroslas. ¿Qué más? Ah bueno en un chino que compré. Porque me hacen falta horquillitas así negras. Que se me escapa mucho el pelo cuando me lo recojo. 0,90 y traía todas estas. También en Teddy hay muchas horquillitas. Pero yo dije bueno todo este paquetón. Si me funciona. Si me funciona. Merece la pena. Porque es que las tengo todas por ahí. Las que no están perdidas. Están estropeadas. Total que me hacía falta. Y trae un montón. Cogí esto y esto para echar la mezcla de limpiador. Aquí tengo el amoníaco ese que compré. El limpiacocinas con amoníaco. Desengrasante que compré en Mercadona. Que eché un culo y lo llené de agua. Es verdad que esto no es muy grande. Y lo vi caro. Pero es que a mí me gustan los colores. Me gustan los colores. Que el bote sea bonito. Que sea atractivo. Y como el limpiador es así. Un poco verde. La tonalidad. Que con el agua queda el verde más flojito. Además súper cómodo. No pesa mucho. El tamaño me parece estupendo. El tamaño. Comodísimo. La pistola. 2,20. Sí cariño. Pero es que está muy guay. Lo sabía de un euro. De un euro y pico. Pero es que a mí me gustaba este. Este. Y como me va a durar mucho tiempo. Pues yo colore. Por un poquito más colore. Pues esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a mirar la chuletilla. Ah. No limpié la campana. Si tenéis una campana extractora. Los filtros como los míos. Que también os voy a dejar aquí un vídeo. Y os lo voy a mostrar. No los metáis en el lavavajilla. Yo los limpiaba en una olla grande. Con agua caliente. Que le echaba el bicarbonato. Y un chorro de vinagre. Y cuando empezaba así. Los metía por un lado. Porque no entraban enteros. Agarraba así los dos. Luego le daba la vuelta. Y los metía por el otro lado. Y esa. Eso ahí hirviendo. Esa reacción que hacía. Pues lo dejaba bastante limpio. Luego ya era darle con el estropajo. Y si quería jabón o antidesengrasante. Pero se quedaba pelado. Pero yo dije. ¿Y si esto se mete en el lavavajilla? ¿Se tiene que quedar súper limpio? Pues no. 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 Si es como el mío. No. Se ha quedado opaco. Partes muy negras. Como si se hubiera quemado. Yo qué sé. Qué pena. Con el brillito que tenían los filtros de mi campana. Sobre todo cuando tenían aceite. Ostra. Qué pena. Qué horror. No hagáis eso. O contadme si alguna la habéis hecho. O si os ha pasado. Cómo me la habéis solucionado. Ahora como le pongo yo el brillito. Le quito el negro a mi beso de la campana. Pues no. Pues leñes. Bueno he dicho leñes tampoco. Hay una chica. Lo voy a traer. Lo voy a traer. Pues eso. Que me escribió una suscriptora. Y me dijo. Es que mira. Lo que le he hecho al lápiz. Que os enseñé en el último vídeo. Que no lo encuentro ahora que me compré. Otro lápiz como este. Me lo he cargado. Me lo he cargado. Otro lápiz más oscurito como este. Que da mucho brillito. No son fijos. Pero bueno. Que están chulos. Y me dijo. Ese lápiz es una estafa. Me escribió. Solo trae por arriba. Y luego le sacas punta. Y ya no trae más. Y yo a este le había sacado punta. Pero poca. Dije. A ver si eso lo va a traer. Hasta aquí. Y digo. Pues yo lo voy a cortar. Y lo he cortado. Lo he cortado. Lo he cortado. Y que ha pasado. Yo no sé si el suyo venía defectuoso. Ok. Contra. Que trae. Que trae. Que trae pintaladio. Que sigue el lápiz. Que sigue el lápiz. Que sigue el lápiz. Hasta el final pintando. Yo no sé lo que le ha pasado al suyo. Yo le saco punta. Esto es como un plástico duro. Así. Cuesta un poco. Con el sacapunta gordo. Lo voy sacando. Y ya está. Tenía que averiguarlo. Y tenía que mostrarlo. Bueno. Me lo carga. Pero yo lo pienso usar. Lo taparé por aquí. Taparé este. Cuando se me acabe este. Pues cogeré. Y le pondré. El tapón. A este. Ay. Ya está. Bueno. Comprobaciones. De Mari Carmen. De Málaga. Ya está. Yo es que digo. Voy a comentarlo. Pero. Dije. Y si corto el lápiz. Y lo veo. ¿Qué pasa? Pues lo que ha pasado. Ya está. No pasa nada. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un momento. Y que os voy a dejar la foto. De un esmalte de uñas. Que me he quedado con la gana. Porque. Se lo vi a Maca. Del canal de la Maca. Y me he quedado con ganas de. Lo he estado buscando por Primor. Y no lo he encontrado. Tengo que ir a otro Primor. A ver si lo encuentro. Y también veo. Yo conocí a Maca. Por el canal de momentos de Mari. Las dos han hecho un vídeo. De la feria de. Que han puesto un poquito. De la feria de Málaga. Se lo pasan pipa. Es que la feria de Málaga. Se pasa muy bien. Que ya ha terminado. Y ya estuve yo allí en la playa. Y todo eso. Todo volvió a la normalidad. Todo esto. Os lo cuento por el Instagram. Aquí es lo que le he hecho al lápiz. Pobrecito. Bueno. Y os voy a dejar la frase. Que es un corazón que tiene mi hija. Pegado en el armario. Y ahora os la leo. Y veréis lo bonito. La bonita que es. La frase. Que estoy totalmente de acuerdo con ella. La belleza es un estado de ánimo. Me ha encantado la frase. Ahora nos damos un paseíto por todo lo de accesorios y complementos de esfera. Que ya sabéis que me encanta. Este collar me pareció precioso. Muy bonito. Buen precio. La mayoría es todo dorado y de colores en esfera. Tiene alguna cosita plateada pero menos. Mira que horquillas por 2,50. Muy bonita. De caracolas, de mariposas. Son súper bonitas. Me encantan. Tienen gran variedad. Y había mucho verde y azul. Cogí estos pendientes. Bueno, ahora los cogeré porque creo que primero cogí estos paquetitos. Este a 4,50. Muy variadito. Si los cuidamos duran. Y este paquetito grande. 8,99. Me parece que está muy bien. Tiene gran variedad. Y estos pendientes no pisaban nada. Me gustaban mucho pero los voy a dar poco uso. Mira este anillo también original con sus pendientitos. Tiene muchas cosas bonitas en esfera. Mira, me probé este chalequito camel con capucha. Me pareció bonito. ¿Qué os parece a vosotras? Ya está entrando la ropita nueva colección. Me parece que está bonito el chaleco. Tanto como los vestidos que me he probado. Mirad qué broche de mariposa. ¿Cómo no lo voy a mirar? Mirad la pinza de primor de mariposa que se compró mi hija. Que esta mañana he ido a buscar una. Dice, si no la encuentras te la presto. Es que es preciosa. Digo, vale. Algún día te la cogeré prestada. Mirad qué monada. Es increíble. Fui a mirar y había estas de plástico de mariposa. Porque primor tiene un rinconcito de mariposa con bolígrafo, libreta y esas cosas. Estamos viendo esta preciosidad de cuencos de teddy. Qué bonitos son. Mirad qué plato de estrella tan chulo. Enamorada me quedé. Creo que costaba 5 euros. Este perchero de mariposas. Mirad qué corazón de lentejuelas para decorar. Es que todo lo de decoración de teddy me parece tan bonito. Que ya, como os digo, siempre tendría un teddy en casa de todo lo que me gusta. Pero no, no lo cojo. Solo os lo muestro y cojo lo que necesito y me gusta. Pero es preciosa la tienda. Tiene unas cosas. Mirad qué bonito este corazón también para decorar. 6 euros. Y estas pinzas a un euro de mariposa no las cogí. Pero estuve muy tentada. Las tazas preciosas también. Muy bonitas. Y estas toallas las cogí en hipercor. No las cogí. Las vi y os las mostré. No están rebajadas. Pero me parecían bonitas y os las mostré. 10 euros, 13, 15. Pero como son bonitas os las mostré. Vi una cubertería de acero que valía 35 euros. Las 24 piezas, tanto dorada como plateada. Súper bonita. Y un pequeñito paseo por Mercadona para que veáis los accesorios. También vi las brumas. Nuevas brumas no. No son brumas. Son los body spray. El azul y el rosa me lo eché. Mientras compraba. El rosa es más dulce. Y a mí el que más me gusta es el azul. Es más fresquito. Y aquí estoy con el cepillito dándole a la ventana. Para que veáis lo cómodo y lo bien que se le da. Tanto en esta posición como en la otra. Para que coja los dos a la vez. Tanto el más estrecho como el más ancho. La verdad que este cepillo ha sido todo un acierto. Para mover la suciedad que se queda ahí pegada. Estoy encantada con él. Todo un acierto, ya os digo. Y mirad el otro. Para limpiar ahí los rinconcitos de la bañera y eso. De la ducha. Me parece que está súper bien y súper cómodo. Otro con el que estoy encantada. Me encanta, la verdad. Súper económico y súper bien. Y la campana extractora. Cómo me quedaron los filtros. Madre mía, qué pena. La que le he liado los filtros. Mirad que negrito. Madre mía, cómo estaban de bien. Y aquí os muestro este melón. Súper rayado y con los circulitos. Ya os digo, un melón hembra. Me salió súper rico, súper dulce y súper bueno. Me encantan las frutas. Otra cosita que estuve haciendo es limpiar las brochas. Por favor, no las dejéis mucho. Yo esta vez la he dejado más de la cuenta. Y le tuve que dar dos veces. Madre mía, si soltaba maquillaje eso. Ya no puede ser. Hay que tenerlas limpitas y lavarlas con frecuencia. Que ahora se secan muy rapidito. Y aunque no se sequen rapidito. Que hay que limpiarlas porque luego sueltan ahí un montón de maquillaje. Y te estás dando con una brocha sucia. Y eso no puede ser yo esta vez. Me he colado. Hay que limpiarlas bien. Y cuidarlas y ponerlas a secar. Como las puse yo encima de una toallita. Ahí encima de la mesita de la terraza. Quedaron bien limpitas y bien secas. Estoy encantada con este cacharrito. Limpia brochas. Que lo pegas ahí al lavabo. En este lavabo me pega peor. No sé por qué. Pero lo pegas con las ventosas. Y ala. A higienizar tus brochas. Estoy grabando en el salón con la ventana abierta. Y entre los perros y los coches sé que se oyó ruido de fondo. Pero espero que se esté entendiendo todo muy bien. Aquí la noria de la feria de Málaga. Que es alta. Y la puerta con tantos colores. Caballos también pasaron. Y aquí Mari Carmen con su pedazo de flopa a la feria. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y sobre todo quería deciros una cosa. Agradeceros. Montón. Porque no sé. Este último vídeo he tenido muchas visitas. Me habéis comentado muchas cosas. Súper bonitas. Yo estoy agradecida a todo el mundo. Y quería mandaros. Por eso. Un beso muy fuerte. Que muchas gracias. Y que estoy muy contenta. Estoy muy contenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo hago los vídeos. Pues eso. Ay que tiro la cámara ahora. Porque me encanta comunicar. Conocer. Entretener. En realidad hago los vídeos por eso. Y si alguien me dice. Pues. Me he reído mucho contigo. Como me ha dicho. Como me dice Pilar. De pasitos de parola. Que se ríe mucho conmigo. Digo. Digo. Dice. Me riego en Mari Carmen. Y a mí me encanta. Me gusta que lo paséis bien. Que os saque una sonrisa. Y todo eso. Que no me enrollo más. Que me pongo filosófica. Y me pego tres minutos. Besitos. Y hasta pronto.